De manera unánime, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron este miércoles la Ley del Teatro Nacional de Rubén Darío, que le confiere carácter de ente descentralizado del poder ejecutivo que le permitirá fortalecer su gestión. Dicha ley consta de 12 artículos. Ejecutivo, bajo la rectoría sectorial de la Presidencia de la República, con autonomía técnica y administrativa, personalidad jurídica propia, patrimonio propio, de duración indefinida, con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones en materia de su competencia. Promoción y divulgación de la cultura y el arte en todas sus expresiones, en especial la labor de difusión del arte nicaragüense. Segundo, difundir la obra artística, pictórica, danzaria, teatral y escultórica de los artistas nacionales e internacionales. Tercero, propiciar una mayor educación artística y cultural, involucrando en sus actividades culturales a la niñez y juventud nicaragüense dentro del proceso de incorporación e integración social con el principio de identidad nacional. Asimismo, estará a cargo de una directora o director, quien será nombrado por el presidente con el rango de ministra o ministro, y tendrá la representación legal del teatro con las facultades propias de un apoderado general de administración. Se prohíbe el uso de los locales y espacios del Teatro Nacional Rubén Darío para la realización de actividades que desvirtúen la finalidad para la cual ha sido creado, y la explotación comercial de las imágenes del Teatro Nacional Rubén Darío, sin previa autorización de la dirección superior. Beneficios del Teatro Nacional Rubén Darío Se concede al Teatro Nacional Rubén Darío la implementación de cobros de tarifas mínimas en el pago de los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica. Entes descentralizados Los entes descentralizados que a continuación se enumeran estarán bajo las rectorías sectoriales de 1. Presidencia de la República A. Banco Central de Nicaragua B. Fondo de Inversión Social de Emergencia C. Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales D. Instituto Nicaragüense de Energía E. Instituto Nacional Técnico y Tecnológico F. Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo G. Instituto Nicaragüense de Seguridad Social H. Noticias 12, Darlen Tellez